Es mostrar la identidad de nuestra región, hacerla conocer. Y a través de las distintas reuniones que tenemos con las regionales, es también llevar las inquietudes de nuestros asociados para que se conozcan en otros órdenes. O sea, que las inquietudes no queden únicamente en cada comercio o en cada industria. Ahora, un empresario es una persona que está sola. Un empresario cuando tiene un problema, salvo en aquellas industrias o empresas que cuentan con una sociedad y pueden debatirlo entre los socios, el empresario está solo. El empresario tiene que tomar él solo sus decisiones y hacerse cargo de las cosas que salen bien y las que salen mal. Y en esto aprovecho a que tenemos a representantes municipales. Y esto no es para el centro comercial, es para nuestros asociados que nos escuchen, que los apoyen. El empresariado regional necesita ser escuchado. Nosotros como centro comercial vamos y estamos haciendo de nexo para que eso sea así. Estamos trabajando en conjunto para que la voz del empresariado local se escuche. Como les decía... Como les decía... ¿Qué es lo que le hace? ¿Qué es lo que le hace? ¿Qué es lo que le hace?